arroz de pescado y marisco a la víspera vamos a aprender a hacer un arroz el día anterior para poder terminarlo en cinco minutos así que muy atentos comenzamos poniendo un poco de aceite de oliva virgen extra en una olla amplia y perlamos el arroz es decir lo cocinamos un poco hasta que vaya transparentando por otro lado calentamos el doble de caldo que de arroz es decir 800 gramos de caldo por 400 de arroz si salen las cuentas el resto del caldo lo usaremos el día que finiquitemos el arroz si es que esto lo hacemos para un día de fiesta aparte vamos a hacer un aceite de cabezas de langostinos para ello en un cazo pequeño ponemos las cabezas de los langostinos cortados con tijera con parte de la carne y esto es importante lo ponemos a fuego medio durante unos 20 minutos por otra parte cuando el caldo comience a hervir lo añadimos al arroz y cocinamos a fuego medio durante unos 11 minutos estará listo cuando el grano haya absorbido todo el caldo mientras vamos a cortar y a picar bien finitos los vegetales ajo pimiento verde cebolla y puerro en otro cazo pequeño ponemos aceite de oliva virgen extra y los ajos picados finitos cuando vayan bailando añadimos el resto de los vegetales con una hoja de laurel una buena cucharada de pimiento choricero y un chorretón de vino blanco para acelerar el proceso de pochado una vez cocido el arroz lo ponemos en una bandeja amplia lo repartimos bien y lo enfriamos abanicando metemos en la nevera y que repose un mínimo de seis horas aunque nos durará en buen estado durante unos dos días perfecto para terminar cuando tengamos el arroz frío el sofrito pochadito casi como una mermelada y el aceite de langostinos listo la preparación de la víspera ya estará terminada el resto del proceso lo haremos el día que lo cocinemos y ahora os explicamos cómo terminar este arroz ponemos el caldo restante en una olla amplia y levantamos el hervor añadimos el sofrito y removemos colamos el aceite de langostinos y chafamos las cabezas sobre el sofrito para aprovechar sus jugos añadimos el arroz y lo vamos soltando y removiendo para que se caliente es el momento de poner el pescado y los langostinos ahora añadimos un poco del aceite de langostinos y corregimos de sal y pimienta todo ello sin dejar de remover para que quede meloso dejamos reposar unos minutos terminamos con perejil picado pimienta negra y tachán servimos una ración generosa de nuestro arroz de víspera para terminar con un verdecito por el que dirán